¡Te importa el tío Juan! ¡Te importa el tío Juan! ¡Si papá! ¡No mamá! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Que? ¡Tío Juanchi! Un saludo para... ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Salado eres salado! ¡Salado tío Juan! ¡Un saludo para el rey! ¡Cabro te traes! ¡Jajaja! 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 ¡Eres fiel azaba! ¡Está mojado Juan! ¡Que cuesta el chico! ¡Que cuesta el chico chiquito! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Está mojado Juancito! ¡Está mojadito! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que se tome fotos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya mi hagan tu caballo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué tiene el tío? ¡Jajaja! ¡Que tiene! ¡Ay papá! ¡Se maten con el tupro! ¡Jajaja! 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 ¿Cuándo es tu mamá? ¿Cuándo es tu mamá? ¿Cuándo es tu mamá? ¡La concha es tu madre! ¡Ponte el helado! ¡Tranquilo este joven chido! ¡Puro billete nomás! ¿Qué es la gente de Santander? ¡Puro billete nomás Juan! ¡Ya! ¡Si! ¡Larina Nájera! ¡Larina Nájera! ¡Para los pañales! ¡Para las ramas cobran las conches! ¡Larina Nájera! ¡Para los pañales! ¡Larina Nájera! ¡Larina Nájera! ¡Suscríbete! ¡Toma el pote! ¡Polejo! ¡Juan que está lima! ¿Que está lima? ¡Que está lima igual que tu pote! no te muevas a Juan un saludo un saludo para la familia un saludo para Anderson un saludo para Anderson que coge de chico? ya para eso ya que? ay cabros conche vienes para acá y te saco a la conche tranquilo tranquilo un saludo un saludo un saludo para la gente de la universidad UTP que le diria? uno pajero como Juan que? ay conche no 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 la cabana de el va la cabana de el va no! no 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 bullshit no no shit en casa el saludo